Este martes, los presidentes nacionales del PRI Alejandro Moreno, del PAN Marco Cortés y del PRD Jesús Zambrano, estos partidos conforman la Alianza Va por México, ofrecieron una rueda de prensa, en la cual pidieron que las elecciones de San Luis Potosí, Michoacán y Campeche, por múltiples irregularidades que se presentaron, sean anuladas, por un fraude a la ley que atentó contra la certeza y equidad en la contienda. Esto, como le digo, lo expresaron los tres líderes partidistas en conferencia de prensa, en la que expusieron las anomalías que van desde el rebase de topes de campaña, promoción indebida del voto, vulneración de la cadena de custodia, uso de programas sociales, amenazas e intimidaciones de la delincuencia organizada a funcionarios y representantes de casilla. Ante este escenario de violencia, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, dijo que hay muestras públicas, sobre todo en las entidades que tienen salida al Pacífico de la intervención del crimen organizado. Este fue el proceso más violento en la historia de México, señala Alejandro Moreno Cárdenas. Yo compartirte que en el tema del crimen organizado se está trabajando, se ha hecho, hay muestras públicas en todos los medios, sobre todo en todo el Pacífico, el tema en Sinaloa, el tema en Colima, el tema en Nayarit, en muchos lugares donde ha sido evidente a través de ustedes, de todos los medios de comunicación y obviamente también es responsabilidad de la autoridad jurisdiccional, en este caso el gobierno federal, de investigar, de decirlo, de señalar, de trabajar para castigar a quienes estuvieron, es a todas luces, la intromisión del gobierno federal, sino de lo que se divida, como bien ha señalado Jesús Zambrano y como bien han documentado y han compartido candidatas y candidatos. Maxi, este fue el proceso más violento en la historia de México, más de 900 carpetas de investigación de ataques a candidatas, candidatos o quienes estaban en un partido político, cerca de 100 homicidios contra quienes participaron en este proceso electoral. Entonces, un proceso electoral que está pintado por la violencia y como dimos los datos, vean los indicadores en este país, tan solo en este mes de junio estuvo la masacre en Reynosa, en Zacatecas, en Guanajuato, más de 100 muertos, lo que ha ocurrido y en este país no pasa nada y todo se les tolera a este gobierno de Morena. Tenemos que señalarlo.